Música Hola chicos y chicas amantes de los porteros sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Respondiendo a la pregunta de Alex Flores, hoy 14 de abril cumple 17 años siendo orgullosamente portero Bueno chicos y chicas los dejo con el video de las mejores atajadas de Keylor Navas, Yano Black y Tercegen en el FIFA Dejen en la caja de comentarios que quieren para próximos videos Los dejo con el video, bye Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!